¡Alguna banda querida, se convirtió en un gran y pescado en Marta Cruz! ¡La cruz se viene... ¡Tamir... ¡Mirsa! Mi como el karate, el judo o la boxe, todo el mundo hace casi la misma cosa, al que el catch puede ser realmente quien quiere y quien en es realmente al fondo de nosotros mismos. Tenemos una buena condición física, entonces trabajamos mucho en el nivel de peso, mucho en el nivel musculario, es decir, mucho de la musculación, mucho de la sala, desarrollar coches, squats, biceps, triceps, es realmente importante, y bien sûr, hay que tener la técnica, porque no hay que tener el cuerpo de un athlete o de un bodybuilder, hay que tener muy técnico, ser rápido y sablez. La función del catch, es que a la época, cuando yo era niño, los superhéroes eran superman, batman, Green Lantern, Flash, hoy es David Michel, Tom Larufa, Jimmy Gavroche, o incluso los americanos, Undertaker, Triple H, y otros. Entonces, es verdad que estamos comparados a los superhéroes, lo que es realmente que los jóvenes aiment el catch y los catchers. Es verdad que los catchers, es parte de nuestra vida. No tenemos tiempo para la vida privada. Ahora, es un cambio, tengo los objetivos en mi vida, es de ser el mejor catcher de Europa, del mundo. Entonces, me meto a 200%. ¡Suscríbete al canal!